Hormiga 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 Oso 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 Gato 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 Perro 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 Vaca 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 Rana 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 Caballo 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 León 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 Ratón Ratón Cerdo 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 Oso Enge Oso rana caballo león ratón cerdo perrito 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 conejo 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 salón de clases salón de clases salón de clases salón de clases libro 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 reloj 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 escritorio 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 puerta 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 Piso, 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 piso. Flor, 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 flor. Amigo, 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 perrito, perrito, conejo. Salón de clases, salón de clases. Libro, reloj. Escritorio, escritorio. Puerta, puerta. Piso, piso. Flor, flor. Amigo, amigo. Lección. 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 Tiza. 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 Estudiante. 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 Cuerpo. 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 Mano. 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 dedo, brazo, 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 pierna, pie, 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 cara, 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 lección, lección, tiza, tiza, estudiante, estudiante, cuerpo, cuerpo, mano, mano, dedo, dedo, brazo, brazo, pierna, pierna, pie, pie, cara, 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 ojo, 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 nariz, 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 oreja, 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 boca, 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 cuello, 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 comida, 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 carne de vaca, Carne de vaca Jumpan 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 Caramelo Pollo Ojo Ojo Nariz Nariz Oreja Oreja Boca Boca Cuello Cuello Comida Comida Carne de vaca Carne de vaca Jumpan 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 Huevo. Huevo. Pez. 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 Mermelada. 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 Patata. 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 Arroz. 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 Azúcar. 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 Agua. 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 Leche. 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 Abierto. 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 Cerrar. 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 Huevo. Huevo. Pez. Pez. Mermelada. Mermelada. Patata. Patata. Arroz. Arroz. Azúcar. Azúcar. Agua. Agua. Leche. Arroz. 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 Leche. Abierto. Abierto. Cerrar. Cerrar. Ven. 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 Ir. 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 Mira. Mira. Mira, 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 ver, 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 escucha. Escucha, escucha, escucha. Decir, 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 decir. Decir, contar, contar. Sentar, contar. Sentar, contar. Sentar, sentar. Sentar, estar. Sentar, estar. Ven, ven. Ir, ir. Mira, mira. Ver, ver. Escucha, escucha. Decir, decir. Sentir, contar, contar. Sentar, sentar. Estar, estar. Empezar, empezar. Comienzo. 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 Llamada. 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 Hacer, hacer. 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 Ayuda. 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 Saber. 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 Hervir. 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 Hornear. 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 Hornear Freír 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 Querer 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 Tener 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 Comienzo Comienzo Llamada Llamada Hacer Hacer Ayuda Ayuda Saber Saber Hervir Hervir Hornear Hornear Freír 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 Querer 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 Tener Tener Comer 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 Caminar 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 Correr 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 Saltar 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 Danza 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 Jugar 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 Captura 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 Can procure Captura 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 Comercia Captura Nadar. 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 Cortar. 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 Comprar. Comprar. Caminar. Caminar. Correr. Correr. Saltar. Saltar. Danza. Danza. Jugar. Jugar. Captura. Captura. Canta. Canta. Nadar. Nadar. Cortar. 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 Dibujar. 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 Toque. Toque. Llorar. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Gracias. 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 Reunirse. Reunirse. ¡Reunirse! ¡Lavar! 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 ¡Vestir! 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 volar espere espere dibujar toque toque llorar llorar me gusta me gusta gracias gracias reunirse reunirse lavar lavar vestir vestir volar volar espere espere detener 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 morir 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 vivir 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 después 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 otra otra vez otra vez otra vez otra vez Por 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 Abajo 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 Temprano 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 Ahora 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 Afuera 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 Morir 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 Vivir Vivir Después 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 Otra vez Otra vez Por 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 Abajo 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 Temprano 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 muy cuándo cuándo dónde 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 feliz 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 alegre 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 agradable 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 frío 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 guay 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 10 caliente calm caliente 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 calienta Calentar 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 Muy Muy Cuando Cuando ¿Dónde? ¿Dónde? Feliz Feliz Alegre Alegre Agradable Agradable Frío Frío Guay Guay Caliente Caliente Calentar Calentar Dulce 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 Grande 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 Pequeña 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 Limpiar 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 SUCIO 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 MOJADO 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 Rápido 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 Lento 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 Bueno 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 Dulce Grande Grande Pequeña Pequeña Limpiar Limpiar Sucio Sucio Seco Seco Mojado 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 Rápido Rápido Lento Lento Bueno 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 Malo 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 Difícil 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 Fácil 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 Bajo. 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 Largo. 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 Corto. 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 Antiguo. 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 Joven. 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 Pobre. 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 Malo. Malo. Difícil. 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 Fácil. Fácil. Alto. Alto. Bajo. Bajo. Largo. Largo. Corto. 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 Antiguo. Antiguo. Joven. Joven. Pobre. 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 Rico. Rico. RICO VERDE 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 ROJO 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 AMARILLO 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 NEGRO 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 Azul Elefante 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 Cabra 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 Pato 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 Serpiente 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 Rico 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 Verde Verde Rojo Amarillo 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 Negro Negro Azul Azul Elefante 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 Cabra 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 Pato 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 Serpiente Serpiente Pecho 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 Hombro. Pulgar. 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 Dedo del pie. Dedo del pie. Dedo del pie. Dedo del pie. Diente. 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 Estómago. 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 Rodilla. 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 Atrás 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 Codo 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 Trabajo 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 Pecho Pecho Hombro Pulgar 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 Dedo del pie Dedo del pie Diente Diente Estómago 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 Rodilla Rodilla Atrás 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 Codo 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 Trabajo Trabajo Enfermera 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 Dentista 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 Profesor 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 Bombero 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 Familia 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 Padre 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 Madre 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 Abuelo 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 Enfermera. Enfermera. Dentista. Dentista. Profesor. Profesor. Bombero. Bombero. Familia. Familia. Padre. Padre. Madre. Madre. Abuelo. Abuelo. Abuela. Abuela. Hija. Hija. Hijo. 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 Tía. 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 Tío. Tía. Sobrina, 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 bolso, bolso, bolso. Bolso, lápiz, 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 lápiz. Regla, regla, regla. Regla, cuaderno, 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 cuaderno. Tijeras, tijeras. 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 Hijo. Hijo. Tía. Tía. Tío. Tío. Sobrino. Sobrino. Sobrina. Sobrina. Bolso. Bolso. Lápiz. 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 Regla. Regla. Cuaderno. Cuaderno. Tijeras. 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 Almuerzo, almuerzo, almuerzo. Cena Cocina 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 Cerdo 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 Vegetal 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 Sándwich 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 Tenedor Tenedor Cuchillo 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 Plato 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 Desayuno 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 Almuerzo 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 Cena 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 Cocina 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 Cerdo 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 Cuchillo Vegetal 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 Sándwich 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 Tenedor 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 Cuchillo 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 Plato 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 Ropa 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 Botas 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 Chaqueta 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 Pantalones 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 Falda Falda Camisa Camisa Bicicleta 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 Fútbol 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 Tenis 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 Estudiar 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 Ropa Ropa Botas Botas Chaqueta Chaqueta Pantalones Pantalones Falda Falda Camisa 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 Tenis. Estudiar. Estudiar. Llegar. 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 Terminar. 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 Punto. 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 Enseñar. 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 Aprender. 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 Pedir. 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 Responder. 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 Leer. 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 Hablar. 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 Escribir. Escribir Llegar Llegar Terminar Terminar Punto Punto Enseñar Aprender Aprender Pedir Pedir Responder Responder Leer Leer Hablar Hablar Escribir Escribir Pensar 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 Entender 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 Alabanza 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 Descanso 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 Tratar Utilizar 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 Anillo 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 Cocinar 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 Llenar 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 Beber 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 Pensar Pensar Entender Entender Alabanza Alabanza Descanso Descanso Tratar Tratar Utilizar 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 Anillo Anillo Cocinar 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 Llenar 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 Beber Beber Comer 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 Necesitar 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 Paga 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 Cambio 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 Dar 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 Obtener 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 Prestado Pedir Prestado Vender 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 Disfrutar Dilers Disfrutar 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 Pintar 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 Comer Comer Necesitar Necesitar Paga Paga Cambio Cambio Dar Dar Obtener Obtener Pedir prestado Pedir prestado Vender Vender Disfrutar Disfrutar Pintar 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 Invitación 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 Encontrar 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 jalar 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 empujar 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 tomar 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 giro 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 seguir 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 gritar 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 sensación sensación excusa 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 o l o e o county Giro, giro. Seguir, seguir. Gritar, gritar. Sensación, sensación. Excusa, excusa. Esperanza, esperanza. Esperanza. Esperanza, preocupación. 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 Amor. 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 Odio. 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 Sonreír. 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 Risa. 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 Dormir. 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 Sueño. 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 Comprobar. 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 Cepillo. 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 Odio Sonreír Risa Dormir Sueño Sueño Comprobar Comprobar Cepillo Cepillo Conducir 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 Visitar 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 Matar 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 Mantener 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 Perder 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 Recoger 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 Poner 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 PASAR 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 ESPECTÁCULO 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 LLEVAR 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 CONDUCIR CONDUCIR VISITAR VISITAR MATAR MATAR MANTENER MANTENER PERDER 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 RECOGER 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 PONER PONER PASAR 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 ESPECTÁCULO 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 LLEVAR 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 ENVIAR 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 Movimiento 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 Permanecer 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 Sostener 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 Otoño 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 Soplo 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 Crecer 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 Marron 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 Gris 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 Púrpura 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 Enviar Enviar Movimiento 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 Permanecer Permanecer Sostener 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 Otoño Otoño Soplo 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 Otoño Crecer Marron Marron Grocer Gris 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 púrpura enojado 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 triste 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 lo siento lo siento lo siento clima 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 ventoso 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 nublado 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 agrio 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 salado 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 amargo 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 solo 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 enojado 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 triste triste lo siento lo siento clima 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 ventoso 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 nublado 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 agrio 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 salado 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 amargo 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 solo 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 hermoso Hermoso, 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 bonita, 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 bonita. Feo, 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 feo. Hambriento. 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 Completo. 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 Costoso. 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 Barato. 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 Abriento. Ausente. 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 Presente. 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 Genial. 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 Hermoso. Hermoso. Bonita. 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 Feo. Feo. Hambriento. Ambriento. Ambriento. Completo. 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 Costoso. Costoso. Barato. Fuente de enero. Para cada utilidad. Econoce... Beludo. Comenzualmente. Comenzar. Selike, cálter. Comenzar. Comenzar. Conenzar. Correcto. 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 Redondo. 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 Enfermo. 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 Enfermos. 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 Solo. 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 Seguro. 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 Sediento. 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 Grueso Delgado 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 Débiles 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 Correcto Correcto Redondo Redondo Enfermo Enfermo Enfermos Enfermos Solo Solo Seguro Seguro Sediento Sediento Grueso Grueso Delgado Delgado Débiles 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 Fuerte 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 Ambos 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 A través de A través de A través de A través de Alrededor 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Detrás 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 Tal vez Tal vez Tal vez Nunca 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 Bastante 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 Juntos 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 Fuerte Fuerte Ambos Ambos A través de A través de Alrededor Alrededor Hacia atrás Hacia atrás Detrás Detrás Tal vez Tal vez Nunca Nunca Bastante Bastante Juntos 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 Gracias por ver el video.